Otro de los chiqueados de Enrique Peña Nieto que buscaba salirse con la suya es justamente el empresario Miguel Alemán Magnani quien estuvo chillando, lloriqueando para no pagar sus impuestos. Incluso hay una parte de la información donde dice que es inconstitucional. Chiqueado de Enrique Peña Nieto está buscando el SAT que pague sus impuestos justamente de ese periodo. Vamos a ver que está ocurriendo con esto. Ya le llegó la guillotina y pues ahora no se va a salir con la suya. Señoras y señores bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, ¡vamos para allá! ¡La porra te saluda! Caballeros, señoritas reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Les mando un afectuoso saludo. Desde luego te invito para que le pongas tu respectivo like a este video. Si no te has suscrito al canal es momento de hacerlo. Te lo voy a agradecer muchísimo que lo hagas en este instante. Si ya lo hiciste, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a retomar un poquito la historia que está pasando. Y es que esto es algo, pues, de manera literal reciente. Pero nadie había dicho nada que esta lista, que esta empresa estaba en la lista de los chiqueados de Peña Nieto. Y vaya que deben una cantidad muy, muy interesante. Retomemos parte de la historia porque, como siempre, los medios chayoteros, miren, calladitos, nos vemos más bonitos. Vamos primero con esta parte de la historia. El SAT estaba diciendo en este comunicado, con relación al proceso de cobro a una aerolínea. El Servicio de Administración Tributaria confirma que está en proceso un acto de cobro por un adeudo a una aerolínea, el cual se encuentra en litigio ante la autoridad judicial. El SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican sin excepción, garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales. Bueno, hasta ahí, estamos bien, todo bonito, uno alerta a nosotros que nos encanta estar informados por no decir el chisme. Dices, bueno, ¿de qué empresa se trata? ¿De quién estarán hablando? Y tómala, los internautas no perdonan y están siempre muy, muy informados. ¡Tas! ¡Tarán! ¡Bombazo! En Vargasat, Interjet, por deudas acumuladas. Esta noticia no informarán los medios chayoteros. El embargo a Interjet para forzar el cobro de deudas fiscales acumuladas entre el 2013 y 2017. Hashtag, viva la cuarta transformación. Ya se veía venir. Luego nuestros amigos de Animal Político también hacían esto mismo. El SAT MX embargó a Interjet con medida para forzar el cobro de deudas fiscales de los años 2013 y 2017. Como bien sabemos, en ese periodo estaba gobernando Enrique Peña Nieto, muy amigo de él. Y pues se desató, sí, de cierta manera un caos porque muchas personas se quedaron con la duda a raíz de esta noticia. Pues qué estaba pasando, si les iban a cancelar los vuelos, si no, qué iba a ocurrir con este contexto. Y pues ahí se pronunciaba Interjet. Decía a través de este comunicado de prensa. Interjet, aviso importante en relación con la información publicada respecto a un adeudo fiscal de Interjet. La aerolínea, como otras empresas comúnmente, lo han hecho. Solicitó un amparo el día 10 de julio del año en curso para que se declare la inconstitucionalidad del cobro y pidió la suspensión de la medida. El día de hoy, el Poder Judicial le otorgó la suspensión definitiva. Interjet está aclarando diferencias de impuestos que considera erróneas y por eso las está impugnando. Cuando el SAT determina una deuda fiscal, su resolución se presume válida y legal hasta que no sea declarada nula o inconstitucional por un tribunal administrativo o por el Poder Judicial, tal como sucedió el día de hoy con Interjet. Esta situación de ninguna manera afecta a los pasajeros ni a las operaciones regulares de Interjet. Prácticamente le dicen a sus usuarios, hey, tranquilos, no pasa nada, todo bien, todo correcto, ustedes tranquilitos que ellos están actuando por la vía inconstitucional, ¿verdad? Pero parece ser que se les olvidó que están justamente en un gobierno que ha cambiado el régimen y que no le va a perdonar ya esto a nadie, absolutamente a nadie. Porque es parte del compromiso que tiene el mandatario mexicano y parte de las reacciones es justamente eso, chequen. Miguel Alemán Magnani es otro de los protegidos de EPN en la condonación de impuestos. Y es que, pues sí, un juez otorga suspensión definitiva a Interjet por adeudo de impuestos al SAT. ¿Qué dice esta nota? Durante el transcurso de esta tarde circuló la noticia de que la aerolínea Interjet había sido embargada por el Servicio de Administración Tributaria por un adeudo de impuestos de los años 13, 14, 15 y 17. Sin embargo, la aerolínea dijo en un comunicado, pues, lo que les acabo de compartir, ¿verdad? Pues, a través de la administración desconcentrada de recaudación local, se busca retener el 10% de todos los ingresos en efectivo de la aerolínea para destinarlos al pago de impuestos pendientes, previo pago de salarios y gastos operativos. Posteriormente, la aerolínea da a conocer que interpuso un recurso legal contra esos pagos por calificarlos como erróneos y esta tarde obtuvo la suspensión de los mismos. O sea, le dieron el amparo. Como bien sabemos, pues estamos prácticamente en el país de los amparos, donde estos jueces, estos magistrados, están obviamente a favor de estos neoliberales. Pero, ¡oh sorpresa! Señoras y señores, no se salieron con la suya, ni se van a salir. Y es lo que el pueblo mexicano quiere, que tanto estas empresas de estos neoliberales, donde se vieron beneficiados, obviamente siempre estuvieron sacando provecho y tajada. El pueblo se cansó de ello, ¿verdad? Vamos a compartirles esta información. El SAT, señoras y señores, busca cobrar a Interjet por deudas de IVA acumuladas, como les vengo platicando, entre el 2013 y 2017. El Servicio de Administración Tributario ya decretó el embargo de la aerolínea desde el 26 de junio. En julio se estaba amparando, solicitando este amparo, pero no, ya dijeron, no. El SAT ya dijo, vamos a cobrarles los 549.2 millones de pesos por deudas de IVA acumuladas, entre el 2013 y 2017, de acuerdo al reforma. Estos documentos obtenidos por el medio confirman que el SAT ya decretó el embargo de la aerolínea desde el pasado 26 de junio. Y un día después designaron a Serafina América González Ábalos como depositaria de la empresa e interventora. Esto que les voy a compartir es muy, muy interesante. Es que entre el 27 de junio y el 10 de julio, cuando Interjet promueve el amparo contra la intervención, González Ábalos destinó 30.8 millones de pesos de los ingresos de la aerolínea para los pagos al SAT. En junio del 2018, o sea, el año pasado, Interjet había solicitado voluntariamente al SAT autorización para liquidar en parcialidades el adeudo por diferenciales autodeterminados de IVA que es pagado por los clientes que compran boletos, señala la información. Pero les dijeron, no se puede, mis chavos, es rechazada tu propuesta de este pago en parcialidades. Hágame usted el reverendo favor. Estos que utilizaban las influencias, los amigos para verse beneficiados y que hicieron mucho billete. No me vengan a decir como Rosario Robles que no. Ahora quieren a bonitos, chiquitos, como señor de vecindad que saca su licuadora, su plancha, su burrito de planchar a pagos porque no le alcanza. Qué bueno que les han negado esa propuesta, ¿verdad? La aerolínea insiste en pagar en 36 parcialidades, lo que de nuevo les dijeron que no. ¿Qué dice esta parte de la nota? El 9 de agosto, la jueza federal, Almadelia Aguilar, concedió a Interjet una suspensión definitiva contra la designación de interventora, pero sujeta a que ofrezca al SAT una garantía equivalente a 10% de su ingreso mensual. Esta suspensión también impide al SAT cobrarse directamente sobre las cuentas bancarias de Interjet, pero la jueza rechazó suspender la inscripción del embargo de la empresa en el registro público de la propiedad. A pesar de lo anterior, Interjet no ha dejado de invertir y de generar planes para que la aerolínea esté debidamente posicionada y en condiciones de competir en los siguientes 10 años de acuerdo a este amparo. Es una burla, un fiasco lo que están haciendo estos empresarios que parece ser que el dinero es lo primordial. Ahí lo estamos viendo para ellos, ¿verdad? Que bueno, ojalá mediante esta estrategia el SAT ya logre tumbarles a estos malacostumbrados empresarios la lana que deben y que se pongan al corriente. Vergüenza debería de darles en lugar de estar buscando cómo seguir posicionados en el mercado de las aerolíneas y desde luego, pues, ponerse al corriente como cualquier mortal y estar ahí al día, ¿verdad? Pero no, qué vergüenza van a tener estos. Señores, señores, aquí lo más importante es su comentario. Soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México y te invito para que justo en este momento te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones. Si mi trabajo te gusta, te invito para que lo compartas en todas tus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, en los diferentes grupos de WhatsApp que tengas a tu alcance para que con ello, pues, nos ayudes a que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación al igual que tú, les lleguen estos mensajes. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Que sigan disfrutando de esta rica, deliciosa noche. Soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Esto fue Política, Política, Palabanda. ¡Adiós!